Bueno, ¿qué onda gente de YouTube? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? Hoy estamos en el mundo de Hot Wheels Esto es oficial Como el de Sonic El de Sonic estaba bien feo porque te perdían bastante dinero Supongo que aquí es lo mismo Yo creo Ya todos hicieron su juego oficial Necesito comprar un carro Ahora vamos a comprar un carro Nomás le doy click Porque salió un carro Hot Dog Quiero ver si es cierto Ah, pues si es cierto Pero mira cuánto cuesta Bueno, no pueden ver porque está mismo Pero Vamos a moverme Mira Nomás Se la bañan bien feo A ver, pues vamos a comprar un carro Que si podemos Si quiera Tenemos entre este azul Y este verde Me gusta más este Ándale Si me estoy bien emocionado Porque No alcanzo el Hot Dog Güey La re única razón Por la que le doy click Y no lo puedo No lo puedo conseguir No manches Tiene pases de batalla Y todo Irá la transición Y aún así creo que es mejor Que el juego de Hot Wheels Que salió El que salió de Oficial No, no es cierto Obviamente A ver Si acepto Drag Race Me va a ganar bien feo Porque tiene un carro De 10 mil dólares De seguro Pero Vamos a jugar con ese güey No sé ni quién es Güey Mira nomás ¿Qué es eso? Y me reto a mi carrito Bueno Pues ahorita Lo voy ganando Porque no aceleró Pero Sí, ya sabía yo Ya sabía Quién Roblox Todo No Mira Lo que hace el monopolio Mira eso No manches Y eso que me dejó Chanza ¿Qué es eso? Nomás me vino a humillar Ese vato Bueno pues Ya Ya Dame mi miseria ¿Qué es esto güey? No entiendo nada De lo que estoy haciendo No manches Es demolición ¿Qué voy a hacer yo Con este carrito? Ah Te ponen música Bien chingona Como le parto Su madre ¿Ya lo rompí? Ah Ya lo rompí Y luego me morí No sé ni por qué razón Porque Creo que No, no sé Creo que Chocar con los barriles Te baja bien Ah Let's go Let's go Bueno me ponen Una buena rola Güey Para Para Masacre Güey De Hot Wheels Soy loco Lo verjo Güerco bien chiflado Ay Güey ¿Por qué todo suena tan fuerte? Dame dinero Págueme Ya lo troneo No No manches Ya no tiene nada de vida Let's go Oh shit No Nadie me puede ganar Yo soy el campeón ¿Eh? Yo soy el campeón Yo Dejo el güey Lo más chingón A ver Véngase pa acá Ándele güey Ándele Lo troneo Me tronaron A mí No manches Y yo lo estoy Literal El vato Ni me hace caso Mientras lo choco Güey ¿Cómo me tronó? Suena ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo que doble punto? ¿A qué hora se acaba? ¿O qué? Nada más vamos a estar Infinito ¿Cómo? A ver Ni siquiera lo choco ¿Qué pasó? Ah ya se va a acabar Ya se va a acabar Let's go Mira aquí estamos En tercer lugar Let's go Eso Lo tomamos Porque tenemos El carro inicial Y quedamos en tercer lugar Bien pro Bien pro Ok ya Denme en dinero Oh Me dieron 5000 bar Let's go Let's go Para la tienda Eh ¿Qué es esto? Porque hay un Hay un paso De batalla Comprar un nuevo carro Oh No alcanzo a ni madre Con eso Pero pues bueno Ojalá les haya gustado Este video De Hot Wheels Oh Let's go Es el mundo oficial Oh Let's go Que te puedo Oh De poner música Aca de Aca de Aca de Aca de Si les ha gustado Este video Suscribanse Si quieren más videos Así Y pues Vámonos Let's go Vámonos Vámonos Es para el Tuturutube Ahí no huechamo Vámonos Vámonos